Música Paso a paso, pero de forma sostenida, hoy gobierno abierto desde lo local es ya un movimiento que está transformando la vida cotidiana de las personas. Y es visto como una palanca de cambio en favor de la promoción de procesos de transformación social a partir del diálogo, pero también de la colaboración. El concepto de gobierno abierto viene a ser una realidad para el acercamiento entre organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos y órganos garantes del acceso a la información. El gobierno abierto es un triunfo de la sociedad civil para la construcción de una verdadera democracia. Gobierno abierto es la oportunidad de romper con paradigma. Gobierno abierto es la posibilidad de establecer mejores lazos de colaboración de trabajo con la ciudad de Colombia. Es la oportunidad para que los ciudadanos tomemos la solución dentro de nuestros problemas. Para mí, gobierno abierto a nivel local es que trabajemos de manera conjunta el gobierno y la sociedad para resolver los problemas de la comunidad. Para mí, como para muchas partes de la sociedad, representa una oportunidad de empoderar a los ciudadanos. Cuya finalidad fundamentalmente es buscar la solución en colaboración, de suerte que se cree un valor público como fruto de esta colaboración. Que no quede en discurso, en una moda, nada más en un término de moda, sino que sea, que efectivamente se lleven a cabo los principios del gobierno abierto. En el ámbito local, la expectativa era pasar del reclamo social a la propuesta y a las acciones públicas. Sin duda alguna, había insatidumbre. Había insatidumbre porque no teníamos bien a bien reconocido cómo iban a responder las autoridades que se iban a comprometer en este importante ejercicio. Gratamente he encontrado que mis expectativas han sido superadas. No ha sido fácil, pero creo que estamos avanzando. ¿Cuál va a ser el resultado? Una participación ciudadana mucho más confiable, una participación ciudadana más madura, una participación ciudadana con el ánimo de ayudar y colaborar en la democracia, y cuando hablamos de esto hablo de una democracia real en la que se ha beneficiado el individuo como tal dentro de una comunidad o de una colectividad en la que está viviendo día con día. Bueno, los resultados tienen que ver con el acercamiento, con la apertura finalmente de las instituciones. Creo que el más importante es que hoy en Veracruz se habla ya de gobierno abierto. Nos ha dado la posibilidad de participar en la elaboración de la nueva ley de transparencia en Baja California. El trabajar con acciones de gobierno abierto ha implicado cambiar la perspectiva no solo institucional, sino también la opinión de la sociedad. Dentro de los proyectos que nosotros trabajamos en el gobierno del Estado, a mí me ha quedado muy claro que gracias a la participación ciudadana se han logrado grandes avances, sobre todo, por ejemplo, en el manejo de residuos solidarios, en la integración de todas estas estrategias que de alguna forma tienen un beneficio social. Pues partimos del interés que han asumido las autoridades desde lo local, no solamente los órganos garantes en materia de transparencia, sino la propia autoridad del propio Congreso y de las legislaturas locales. Tan es así que se ha logrado institucionalizar la figura de gobierno abierto y permear en su actividad pública. Hasta el día de hoy, el mayor beneficio que he visto es la creación de un diálogo formal y permanente con el gobierno. El lanzamiento de un plan de acción local que nos ha llevado a concientizarnos, aterrizar muchas ideas sobre lo que son los problemas que le interesan resolver a los ciudadanos y que no muchas veces corresponden a lo que como gobierno consideramos que es una prioridad. Hemos escuchado voces, hemos escuchado propuestas, hemos escuchado ideas diferentes, plurales, de la sociedad civil, de los integrantes del gobierno, de los órganos garantes. Después de más de 20 reuniones que hemos sostenido en las diferentes regiones del Estado, hemos llegado a cinco compromisos muy concretos y de suma importancia para todos los coahuilenses. Estamos en el momento de consolidar el plan de acción local y cuando entremos propiamente ya al trabajo de darle seguimiento a los compromisos generados, entonces es cuando empezaremos a ver resultados tangibles. Hoy en día estamos contentos, la gente cree, la sociedad civil está comprometida, el gobierno abierto es una realidad entretenida. Queremos dar las gracias a la instancia que hizo posible que todos los órganos estatales podamos también ser partícipes de esta experiencia y de esta nueva forma de vida entre gobierno y sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tú, ya eres parte de este movimiento, si no, aún estás a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.